Nuestro primer entrevistado que nos está escuchando, creo yo, ya está conectado por el teléfono, el diputado provincial Miguel Funes. ¿Cómo andás? Miguel Julián de Martínez, te saluda. Julián, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo viene el trabajo? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Por ahora la semana? ¿O más o menos? No, no, no. La verdad que en los últimos casi tres años son días muy vertiginosos de encontrarnos con mucha gente, trabajadores y distintos sectores sociales o colectivos que la están pasando muy mal. Si te tengo que hacer una síntesis del día lunes y cómo arranqué la semana, te tengo que contar que arranqué en Alco Canales, Redipa Sociedad Anónima en Lavallol, a las dos horas estaba en la ex clínica Comagua de Temperley que también está en un conflicto con sus trabajadores y trabajadoras y que dos horas más tarde de esa segunda visita y presencia en un lugar de conflicto me encontraba en la empresa Gael en una campaña que los trabajadores también llevan hace meses para terminar en una reunión muy tarde a la noche con un colectivo de murgas en virtud de presentar recientemente una ley para protegerlas ante tanta violencia institucional y hasta que al sector de la cultura popular, así como también habíamos presentado recientemente la de los artistas callejeros que si quieren después lo podemos charlar y el día de hoy no ha dejado de hacer la sanción, pero bueno, arrancamos muy temprano con el caso de Fabián Garosic, un caso de gatillo fácil, me acerco tú de una de los de Moroni y hace un día que termino como presidente de la Comisión de Derechos Humanos la reunión donde acompañado por otros diputados y asesores estamos también con la labor legislativa así que activo como debe ser desde la militante O sea que desde tres años para acá no hay semanas tranquilas para ustedes No, 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 sin duda y uno entiende que al igual que tus compañeros todos saben que yo milito en la asociación bancaria y en la cámpora, ¿no? en un gremio y en una agrupación político territorial y en ambos me encuentro con muchos compañeros activos, con los que estamos en la calle así que creo que tenemos la obligación institucional de dar el ejemplo y buscar estar a la altura de las circunstancias sino lo que demandan por estas horas la sociedad y lo que necesita nuestra patria En cuanto a la labor parlamentaria, ¿está pronto a tratarse en la legislatura el presupuesto para el año próximo, ¿verdad? ¿Se trata la semana que viene? Mirá, no tenemos una fecha precisa aún Cierto es que conversaba, intercambiaba con un diputado, un par de nuestros bloques que está en la comisión de presupuesto y no arriesgó una fecha ni la fecha de ingreso ni menos aún la fecha de tratamiento pero bienvenido al debate como siempre y ojalá esta legislatura conducida en los últimos tiempos por la alianza cambiemos o en acuerdo con otras fuerzas políticas pero la fuerza principal la que cuenta con 44 diputados a tres de un corum propio como para poner en valor el número y para quienes estén escuchando esta nota entienda el jueves pasado tuvimos la sesión número 7 una producción muy pobre con funcionamiento de algunas condiciones paralizado, casi nulo y ya es imposible legislar o militar la gestión como yo le llamo en este caso desde una banca ojalá que nos llamen a sesión de manera pronta porque hay una importante cantidad de proyectos que remiten importancia y que tienen que ver con solicitudes de informe y proyectos de ley que hacen a la situación angustiante que señalaba recién en la provincia de Buenos Aires como es mi caso por ejemplo buscar en inmediato debate en comisiones y en el recinto sobre paquetes de leyes presentadas en defensa del astillero de Santiago trabajamos en su momento con Florencia Sanitut nuestra jefa del bloque y Susana González mujer encenadense conocedora y sabedora de la temática y de manera colectiva presentamos un paquete de tres leyes para dotar de herramientas a quienes en definitiva no han acercado un solo trabajo entre señas de gestión gubernamental pero sobre el presupuesto todos sabemos que hay una media sanción en el ámbito nacional y estimo que quizá con esa media sanción ellos consideren a refiero a la Alianza Cambiemos que tiene los elementos necesarios y suficientes para que en base a esa media sanción que hubieran por aprobado en el Senado la media sanción correspondiente o con un este tenor similar a lo que se está votando en la Nación nos acerque a otro presupuesto de ajuste y de miseria para para la clase trabajadora ¿no? Miguel ¿cómo estás? Anabela Rodríguez te saluda Anabela buenas tardes bien bueno siguiendo esta línea que decís de tu apoyo constante con los trabajadores lastilleros justamente hoy se dio una situación con este el colo de Isasi y con Pancho Vanegas que son representantes de ATE quienes a la salida fueron citados digamos por una causa que por una causa por presunta por incitar a la violencia todo todo en presunción incitación a la violencia eso requiere o fue impulsado por el fiscal Romero Romero sí en donde yo la verdad que hasta me gustaría que me llamen detectivo porque yo el día que esos representantes sindicales estuvieron allí estuve presente o sea que vi cómo se desenvolvió no solamente la dirigencia sindical sino las y los compañeros trabajadores del lasticiero los acompañé en la conferencia de prensa muy recientemente acompañé una declaración presentada por la diputada Susana González quien tomó la palabra por este tema en cuestión que vos bien referís sé que los trabajadores se movilizaron hoy no pude estar presente por estar en los tribunales de Morón por este caso de gatillo fácil pero bueno se dan un marco de brutal persecución a dirigentes sindicales de gremios que están dando la tolera en el estado o en el sector privado también por cierto y ustedes también son testigos que la gobernadora María Eugenia Vidal en marzo del 2000 en 18 cuando abrió la asamblea legislativa atacó directamente a la conducción sindical docente y también a la conducción de una parte del gremio de la bancaria en pos de señalar de privilegiados o supuestos privilegiados a los compañeros y compañeras de Banco Provincia quienes se habían visto vulnerados en sus derechos previsionales eso sucedió en el 19 de diciembre del 2017 y así como señalamos siempre cual laufo ¿no? estimulizar y operar desde los medios de comunicación para para impactar o o transmitir de manera injuriosa a la comunidad a la ciudadanía a noticias que que faltan a la verdad y después obviamente opera la justicia ¿no? su ariete su su brazo armado judicial ¿no? este partido judicial que se ha dejado de ser un poder judicial independiente hace tiempo pero en este caso lo quizás y lo de Banelas lo conozco bien porque acompaño regularmente el reclamo de los trabajadores del ámbito estatal provincial ya sean docentes trabajadores administrativos no docentes desde ya los trabajadores y trabajadoras del artillerio ¿no? si así como lo decías bueno ellos a la salida de haber presentado un escrito porque no no prestaron declaración el colo dice así básicamente él fue el que anticipó que este lunes por la mañana van a estar movilizándose en contra del proyecto de presupuesto provincial este porque ellos creen que va a ser un presupuesto en la línea directa del presupuesto nacional de total ajuste y recorte digamos a los sectores que son más vulnerados a nivel social en ese sentido yo te quería preguntar digamos ¿cuál va a ser las herramientas que van a usar ustedes dentro digamos de la legislatura para modificar en caso de que esto sea así? bueno en particular comparto las apreciaciones y las caracterizaciones de no esperar otra cosa que un presupuesto de ajuste pensando un poco lo que ha sucedido por lo menos en diputados en el Congreso Nacional perdón en la media sanción de diputados nosotros sabemos que cada peso que se invierte para el pago de la deuda que es lo único que crece en el presupuesto no el pago de interés de la deuda es elegido para la comunidad el ajuste a nivel nacional se da ronda los 550.000 millones de pesos y el pago de interés de la deuda está en algo de 600.000 millones de pesos ahora nosotros recordemos y nosotros acá lo digo por los compañeros y compañeras que están en la comisión de presupuesto en la cámara de diputados nos transmitieron que en la comisión de presupuesto los últimos datos los indicadores de la deuda muestran que ronda en 455.000 millones de pesos lo que muestra un crecimiento de más del 270% de la deuda en el 2015 a hoy y recordando que esta suma que señaló recién 455.000 millones de pesos estamos hablando de una suma aproximada en virtud de que el 79% está en moneda extranjera entonces cuando nosotros analizamos lo que señalé recién a nivel nacional que buscan obviamente el déficit cero el presupuesto como le llamamos nosotros del Fondo Monetario Internacional y para congraciarse con el G20 por lo cual tienen premura con dar una señal política con estos dos organismos o ámbitos internacionales y vemos que es el mayor ajuste de la historia por lo menos de la vuelta a la democracia hoy en el ámbito de lo público educativo el sistema público educativo que vemos que hay importantes recortes en materia previsional primero porque no ha sido tal la reparación histórica primero porque con el cálculo actual los haberes jubilatorios han bajado considerablemente porque ha caído aproximadamente a la mitad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y cuando uno va explorando el marco de esta media sanción en el presupuesto nacional y ve que la provincia de Buenos Aires se ve muy perjudicada con esta cuestión de la quita del Fondo Solidario o el Fondo Sojero como se lo conoce y el subsidio para los transportes y se habla como lo ha dicho no sé de Kicillof Rossi también a nivel nacional que primero que no es un presupuesto federal pero en el caso de la provincia de Buenos Aires que el año pasado se había visto ayudada por la actualización de lo que era el Fondo del Conurbán y que en este caso con la pérdida del Fondo Sojero del subsidio del transporte perdemos creo que mira si no de razón aproximadamente 25 mil millones de pesos en estos sitios y en transferencias para municipios pero particularmente lo que es el subsidio para el transporte uno se pregunta cómo se las va a enseñar la gobernadora en este caso en donde tenemos un presupuesto muy lecido para la provincia de Buenos Aires con un presupuesto que viene siendo de ajuste además con subejecuciones como sucede siempre queremos creer que no van a volver a la carga con otro endeudamiento para la provincia de Buenos Aires y adelantarte la postura porque ya lo ha hecho nuestra jefa de bloque Florencia y distintos compañeros con los que invitamos en este bloque en esta legislatura provincial que nosotros bajo ningún punto de vista vamos a votar un presupuesto de ajuste y menos aún de endeudamiento quiero tener obviamente como todos los compañeros y compañeras el presupuesto en mano para que podamos analizar las distintas partidas presupuestarias comparar con el periodo anterior y poder explayarnos con mayor precision pero fíjense ustedes que se han insistido en nuestro último tiempo para que la provincia muestre los números y los distintos indicadores de cómo fue el presupuesto o cómo es hasta el día de la fecha al menos el presupuesto de 2018 lo único que crece en la provincia de Buenos Aires también son las partidas para los medios de comunicación que amparan mediáticamente a la gobernadora eso sí también crece en la provincia de Buenos Aires Miguel lo que está claro es que tanto a nivel nacional como a nivel provincial el oficialismo no cuenta con mayoría y necesita de un sector de la oposición para aprobar el presupuesto así como pasó en la Cámara de Diputados a nivel nacional que contó con el apoyo de un sector del peronismo vos crees que va a pasar lo mismo en la legislatura provincial y aprovecho también para sumarte a la pregunta de qué va a pasar el próximo año con la tan ansiada unidad del peronismo mira retomando un poquito la pregunta que hacía la compañera periodista en cuanto a las herramientas si no entiendes ni mal vos me preguntás a mí sobre herramientas y me preguntás sobre un análisis de lo que uno observa en la Cámara en cuanto al comportamiento y lo primero que me surge como herramienta es no traicionar no traicionar los principios una doctrina una coherencia en cuanto a acompañar un modelo nacional particularmente después tiene sus matices y sus complejidades a nivel provincial eso también es real porque estamos discutiendo cuestiones del ámbito federal pero yo me permito ser optimista en ese punto en tanto las expresiones de distintos bloques sobre este contexto social que se viene dando en los últimos a casi tres años pero que se va agudizando en cuanto a la brutal inflación las pérdidas de paritarias en cuanto a la pérdida de las paritarias o en el caso de aún mantener paritarias paritarias a la baja que no acompañan el brutal proceso inflacionario la pérdida del poder adquisitivo del consumo de la clase trabajadora a los lutares talifazos vos vas viendo todo este escenario y ves las expresiones de los distintos bloques de la Cámara salvo los inconmovibles 44 diputadas y diputadas de Cambiemos basados en la profunda insensibilidad del proyecto que ellos son partes y yo siendo optimista y queriendo creer en los discursos y no lo digo despectivo y preso atractivamente si no me refiero a las intervenciones y a locuciones en la Cámara de Diputados yo entiendo que esas fuerzas políticas votadas como oposición tienen que rechazar este presupuesto de ajuste que damos por hecho va a suceder en la provincia de Buenos Aires y trabajar una propuesta propia porque 48 significa tener el quórum ustedes lo saben dar quórum para el tratamiento es una cosa y habilitar el dar quórum para habilitar el tratamiento es una cosa y votar es otra entonces si la oposición se plantea como una oposición responsable justamente la responsabilidad no es utilizar este concepto de gobernabilidad falsa que termina siendo complicidad en detrimento justamente de estas condiciones de vida que cada vez se empeoran entonces no puedo hablar por el resto de los bloques políticos estimo que la oposición deberá unirse en pos de tonalímites y ahí tendrá que estar el Frente Amplio Justicialista que es de reciente conformación y pasa de ser de dos bancadas a cuatro y lo mismo para el TJ Unidad de Renovación y lo mismo para el Frente Renovador lo mismo para el FIT el monobloque de la diputada Cogría y a mí me parece que no hay no hay excusa para para votar otro otro presupuesto de ajuste de endeudamiento por lo menos es la postura que ha venido manteniendo el bloque de unidad ciudadana ¿no? pero prefiero ser prudente y esperar digamos los números también para que podamos con precisión meridiana hablar de ítems y porcentaje entonces la verdad que uno está muy preocupado por ver si van a mantener partidas presupuestarias para el astillero ya directamente vamos a un escenario de inevitable colisión lo decía la diputada de la diputada porco recientemente haciéndose eco de la intervención de la diputada Mayra Mendoza cuando decía que lo destinaba a nivel nacional para las cuestiones que hacen al género ¿no? la asistencia para estas políticas el fomento para las mujeres que están en una importante situación de vulnerabilidad si va a ser el 0,05 digamos el presupuesto a nivel nacional yo me imagino cuánto puede ser aquí el presupuesto a nivel provincial cuando vimos que han tratado de desbaratar la línea 144 y bueno entonces ni hablar las cuestiones que hacen a la situación de la infraestructura en la provincia de Buenos Aires y volvemos a lo sucedido con San Luis Rubén el intento de cerrar la escuelita de caracoles que es lo que hemos frenado la unificación de cursos en el interior de la provincia de Buenos Aires el cierre de algunas orquestas y coros infantos juveniles y la verdad que uno hace un repaso de este intenso 2018 el cual no ha terminado y qué crees que es todo como presupuesto y volviendo a la cuestión de la unidad hago mucho foco siempre por cuestión de formación en para mí uno de los principales hechos relevantes de un posible frente electoral que encuentra al frente sindical por el modelo nacional para mí como una de las principales patas y espacios porque cuando hablamos de la unidad del peronismo el frente sindical para el modelo nacional tiene una importante cantidad de gremios con conducciones y con compañeros trabajadores que forman parte de los cuerpos directivos o de las distintas juntas internas y comisiones de manera interna que son peronistas algunos son peronistas por doctrina y kirchneristas en cuanto a la conducción dentro del movimiento nacional y otros compañeros que quizá han sido críticos pero que entienden que la unidad debe o puede ser con la compañera Cristina que es la más convocante y obviamente también está el partido justicialista el movimiento nacional peronista que no es lo mismo que el partido y en eso soy muy optimista por lo menos en los últimos meses creo que hemos avanzado como espacio del campo nacional y popular que debe tener por obligación moral es el colorario de ese gran frente patriótico que ha planteado Cristina que ha planteado en su momento también el compañero Márcio Moquí el ver un referente social como como Gravois lanzando un frente con distintos espacios partidos y expresiones de los movimientos sociales acompañando una posible candidatura de Cristina o esto de seguir fortaleciendo a Cristina que es la más convocante y no puede dejar de ser optimista con todo esto que te estoy relatando bueno Miguel te agradecemos mucho el contacto y bueno quedaremos a la espera de lo que suceda con el presupuesto para la provincia de Buenos Aires que es algo que nos toca de cerca y como decías vos bueno esperamos nosotros que la oposición justamente cumpla ese rol para el cual fue votado así que te mandamos un abrazo grande y quedamos en contacto para más adelante bueno una simple reflexión la sociedad quienes estén escuchando tienen la página de la Cámara de Diputados para observar quienes son las 92 y 92 diputados que después chequen los votos y que actúen en consecuencia en la próxima elección y bueno muchas gracias a ustedes por permitirme expresar por favor gracias a vos Miguel un abrazo bueno pasaba entonces al aire señor Nova el diputado provincial de Unidad Ciudadana Miguel Funes gracias a vos